Y es que Ty Emery y su celebración, no te la puedes perder porque ha dado la vuelta a todo el mundo, literalmente, Ty Emery, si no la conocías, la vas a conocer, yo no la conocía tampoco y literalmente la estoy conociendo por esto, o sea, literalmente, te metes a páginas de MMA, de medios, va a estar ahí en la primera portada. Y es que ella celebró de una manera alegre luego de finalizar a su rival en el evento de Bar Knuckle Tailandia 3. Y bueno, Emery se dirigió a las cuerdas del ring y se levantó la camiseta así. Entonces, claro, yo acá logré conseguir un video censurado, así que vamos a arriesgarnos a ver qué sucede. A ver, para que la gente pueda también ver lo que sucedió, porque tampoco vamos a dejar con las ganas a la gente. Aquí está, aquí está la Ty Emery y claro, luego va mi pregunta, luego va mi pregunta. Pero primero vamos a ver lo que pasó acá. Y claro, ya nos vamos a armar por el tema del copy, pero denle para atrás si quieren volver a ver lo que hizo. Ah, claro, la celebración. Pero bueno, muchachos, este tipo de celebración fue desagradable, fue agradable, ¿qué les parece? Repugnante. No sé, su opinión. O sea, debería haber más de esas celebraciones. Estuvo mal, estuvo bien. Y claro, para el que no sepa, ella tiene una campaña con eso. O sea, literalmente ella tiene una campaña de que debe ser así y de que no tiene que haber problemas con eso. Entonces, por eso lo hace, ¿no? No sé si lo volverá a hacer en un futuro, no lo sé, pero... ¿Quién quiere ver estos libros? Esta es la jocosa, este es el debate, ¿no? ¿Qué les pareció? Estuvo bien, estuvo mal, esa celebración. Carlos. Ok, aquí es literalmente el debate funable porque somos tres hombres sin la opinión de una mujer. Bueno, cierto, pero a verdad... Damas, que estén viendo este programa, dejen su opinión en los comentarios. Claro, que aquí hay muchas. Raquel, está Ana, hay muchas muchachas aquí. Está Cristina. O sea, yo no había visto ni siquiera eso. Y me sorprende que en Instagram las páginas de MMA no estén hablando de eso porque literalmente no he visto nada. Y siendo sincero... Sí, en la página web. Página web. En la página web. Bueno, siendo sincero, yo creo que ha habido una evolución del movimiento, no voy a decir feminista, pero sí el movimiento de la mujer, con el tema de la igualdad en todos los países, incluyendo Venezuela. Un poquito, poco, se ha hecho una igualdad. Entonces, siento que el tema de la normalización es una cosa que debería pasar tarde o temprano porque estamos hablando que un hombre puede estar sin camisa y obviamente nosotros no tenemos senos como las mujeres, pero sí tenemos senos. Tenemos las fetillas, no sé cómo le dicen allá. Y obviamente lo que se ha hablado o lo que yo sé que se ha hablado es que los pechos femeninos como tal no son un órgano sexual. Entonces, se morbiza, pero como tal no debería tener una razón de ser prohibido porque si bien sirven para amamantar, es algo natural en las mujeres, es algo, una función biológica de todos los mamíferos. Y obviamente si nosotros podemos estar sin camisa, ok, tal vez me estén quemando ahorita por decir esto, pero yo siento que tal vez las mujeres tienen el derecho igual porque órgano sexual lo tenemos abajo y obviamente por alguna cosa lo tapamos porque tal vez es algo moral que viene de la traición. La sociedad, que viene de la sociedad, exactamente, pero impone cosas. Siento que, o sea, estamos como, ya es como tratar un tema tabú y estamos hablando que no estamos sexualizando. Tampoco te alargues mucho porque quiero monetizar, tampoco te alargues mucho. Ok, el punto es que tal vez el hombre en el pasado sexual hizo algo que no debería tener como tanto morbo, aunque a los hombres le encanten y a las mujeres también, dependiendo de sus gustos, les puede encantar, pero diría que debería ser natural. Así que, no sé si Bernoukoll va a tomar asuntos en la carta, pero ellos lo apoyaron y lo compartieron, o sea, ellos los difundieron aún más. Ah, entonces, entonces, chill, felicidades Emery por un movimiento UDA y, bueno, no puedo decir más nada, o sea, yo lo apoyo y ya. Ok, Carlos, vamos, ahora sí te van a cancelar. Dime tu top 3 de peleadoras de UFC que te gustaría ver esta celebración. Vamos, cancelado time. No voy a responder esta vaina. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? No, está bien, es detrás de cámara si quieres, entonces si no quieres ahora en vivo, en directo o grabado. Leo, tu opinión de esta celebración, ¿está bien, está mal? Da igual. A ver, opinión sincera mía sin lo que yo pienso. Para mí no debería tener ningún problema, aquí cada quien celebra como quiere, claro, mientras no pases cierto límite. El problema es que hay gente que ve esto de, uy, qué falta de respeto, aunque no lo crea, hay gente que dirá, literalmente, lo juro, conozco gente y he visto gente que ven a alguien amamantando y se queda, ay, como que, ay, como que le da una cosa, como que, bro, ¿qué pasa? No entiendo, pero lo digo para que, para que entiendan, tomen en cuenta, tú también, Carlos, que hay gente que ve esto como que, uy, qué grosero, ¿verdad? Gente con problemas en la cabeza, básicamente. Relatos, continúo. La gente es así, o sea, la gente puede tener tabú ciertas cosas. Si no me equivoco, en ciertas partes del mundo es ilegal amamantar en público. Aquí es casi completamente normal, puedes verlo en autobuses, en todos lados, así que no, 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 creo que por eso no me afecta tanto. Tengo entendido que a mucha gente le va a afectar porque para ellos es algo inmoral, para otros no. Para mí, cada quien puede celebrar como quiera, no debería haber ningún problema en eso. Si no te gusta, bueno, estás en todos los derechos que no te guste, pero tampoco puedes venir a criticar a la muchacha por haberlo hecho, porque a ti no te está haciendo nada. Entonces, no, no tengo problema. Al contrario, ojalá, ojalá que todas, casi todas celebrarían así, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué? Entonces, ¿nadie quiere dar un top? No, ¿verdad? No, bueno, lo dejamos para abajo. Mira, si tú arrancas el top, yo me animo, pero obviamente, si el host del canal lo hace, sus invitados lo hacen. No, no, no es obligado, no necesariamente. A ver, yo te puedo dar el top 3, yo te lo puedo dar, el problema es que tengo que pensarlo. Bueno, te doy un ratico para que lo piense. Yo tengo que... A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, en serio, te lo doy. Pero, ¿por qué no lo das tú primero? Esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es el miedo? Ok, mira, yo voy a decir un nombre. Yo el viernes lo dije, yo tengo un crush en la UFC. No te pongas, Leo. Aquí damos la cara. Digamos, en este momento es que nunca damos la cara. Yo lo dije, yo lo dije en mi Instagram de MMA, donde me siguen ya algunos peleadores de UFC, bueno, no de UFC, pero sí de MMA venezolanos, y me sigue una que otra persona de otro país. Y yo lo dije, yo tengo un crush en UFC, y es Jaime Pérez. O sea, hay luz. Ok. Y, honestamente, a mí me encanta esa mujer. Si esa mujer es tan libre como para hacer twerk en la conferencia, y, o sea, bueno, en la presentación del peso, lo hizo como si nada, yo siento que esa cara así lo hace, mi respeto para ella. O sea, o sea, ¿qué otro nombre así? No sabría decirte, eh, 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 o sea, ahorita estoy pensando en ella. Tal vez me quemen los mexicanos, no sé, Alexa Grasso, porque es bonita y algo, no sé. Y creo que Alexa también apoya los movimientos de Igualdad en México, si no me falla la memoria. Eh, no sé, tal vez. Ajá. Y, no sé, es que algunos nombres son como muy comprometedores, porque, tipo, obviamente estamos hablando de algunas mujeres que tienen esposo, tienen novio. Madre. Entonces, tal vez, sí, sean madres, tal vez por eso sean más reservadas con el tema, entonces. Yo por, por lo menos pongo nombres. Ya diste dos, diste un tercero, ya diste dos, o sea, diste una tercera, ya diste dos. Macy Barber. Ok, ok, ok. A ver, mi top tres, o sea, eh, Tracy Cortez, o sea, Tracy sería un espectáculo, con esa celebración, sería espectacular. Eh, yo estaba pensando en Tracy, siendo sincero, pero después dije que me iba a matar Ortega, así que me callé. Obviamente Mackenzie Dern, obviamente Mackenzie Dern. Y la otra, pues, ahí sí que, ahí sí que no sé, la, la tercera, no sé, o sea, Macy, puede ser Macy, o sea, Macy. Lo que pasa es que Macy no, no tiene. Y, y claro, esto ya puede ser cancelable, pero no, Macy no, no hay donde mostrar, es un, es plano, es todo plano, Carlos. Y, que tiene, que tiene el problema que está plano, o sea, ahí está siendo, ahí está siendo sexista, Lichal. No, pero es un tema de gustos, es un tema de gustos, es como me gusta a mí, como me gusta a mí. Ya, claro, pero estamos hablando, ahí ya estamos, ahí ya estamos. Pero, ahora, eh, que yo no lo veo malo, pero si me dices mi top, es mi top, como a mí me gusta. Ah, claro, pero en ese top está siendo un poquito más, como, como decirlo. Nada, pero es un buen juego, nada más por esa vaina. Nada, ¿qué me va a afonar a mí? ¿Qué me va a afonar a mí? No me ve nadie. Carlos, please. Y, bueno, falta Leo. Y, de eso. No, Leo no se trata. Ah, ok, bueno, es lo que es. A ver, es lo mismo que digan, wow, qué abdominales, qué musculoso, o sea, es lo mismo, yo creo. Porque si, Carlos, si en teoría eso no es un órgano sexual, ¿por qué sería sexista? Ahora tienen que hacerlo. Ah, por cierto, eh, chicos, no sé si me acaba de salir el resultado, no sé si lo vieron, pero, eh, eh, Brandon Moreno y Topur ya están viendo hoy desde, incluso lo compartió UFS en español. Están en Mestalla, viendo el partido Valencia. Me acaba de salir, vale. Entonces, eh, acá salí aquí, Valencia 5, Getafe 1. Entonces, le salió bien el partido a Brandon Moreno y a Topur ya en Mestalla. Y, bueno, eh, nada, o sea, ya para, porque, claro, es que ese comentario de Carlos puede traer una mala interpretación. A mí me da igual si es plano, si es grande, si es chiquito o grande, no es nada igual. Pero es mi gusto para aclarar que no, que no, que no, que si lo hace, excelente, estaría excelente también. No digo que no lo haga. O sea, si lo hace, excelente. Eh, Leon no lo va a dar, creo que no, Leon parece que todavía no sabe su listado. Pero, eh, hemos llegado ya al límite de, de skin informativa. Eh, antes de pasar, entonces, porque luego de skin informativa voy yo a dar mi previa. Todavía esto no se acaba. Voy a dar mi previa en breves de lo que sería UFC 279. Chimet contra Díaz. Eh, para despedirnos, muchachos, muchas gracias por estar aquí. Este pudo haber sido el último skin informativa, el último podcast. Carlos, gracias por estar aquí, bro. Gracias a ti, Lichal. Y, bueno, repito de nuevo, esto, con respeto, no nos vayan en público, todo es con respeto. Y, como lo dijimos, es una cosa de normalización. Claro, bro. Claro, esto es una cosa pro-woman. No, no, nada de morbo ni nada. O sea, lo dijimos con todo el respeto del mundo y espero que en los comentarios no nos maten por esta vaina. Yep. Leo, relatos MMA, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y, eh, acabo de aclarar que todo aquí fue dicho con el mayor respeto a los peleadores mencionados. Y nos vemos. Efectivamente, y obviamente habrá un movimiento que estará en contra, incluso de féminas que estarán en contra de esto y otras que sí. Entonces, así que al final ellas deciden si lo hacen o no y es su derecho. Porque la verdad es que deberían hacerlo sin que se censure, sin que se multen, sin que se discrimine, ¿sabes? Entonces, es lo que es. Pero bueno, esto fue Skin Informativa. Los canales de los compañeros Relatos MMA y Carlos Nario MMA estarán en la descripción. Van hacia abajo, dan click a leer más. Dice una, habrá un tema que dice colaboradores, un apartado que dice colaboradores. Denle click, suscríbanse a sus canales. Leo está en los 100 suscriptores haciendo una remontada de otra vez. Carlos, pues está, está estancadito un poco en los 50. Ya vemos qué va a pasar con él, si se queda o no aquí con nosotros. Pero bueno. Estoy un poquito estancado, pero estoy un poquito estancado. Pero siento que, honestamente, mira, en dos semanas es la cartelera de Spartan. En tres, cuatro semanas, si no me equivoco, es la de Legión. Obviamente las dos son en Caracas. Como mi academia tiene peleadores en las dos, ya estoy un poquito más comprometido en ir. Entonces, capaz a la gente que me siga y si quiere saber un poquito más las MMA en Venezuela, capaz haga un blog o voy a poner highlights de varios de las peleas. Si es que al final no me las tumben, pero espero con eso y bueno, voy a ir a esos eventos. Así que, o sea, no hay un pro que voy a ir a los eventos. Salvo que me dé COVID o algo, voy a ir. Uy, no, 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 no. Bueno, es lo que es. Nos vemos en breve, entonces, con mi previa o a lo mejor respondiendo a la gente. Nada, vamos con la previa, vamos con la previa y luego respondo a la gente, los comentarios de la gente, ¿ok? Nos vemos, bye, hasta pronto, adiós.